le voy a ayudar de que antes de que suceda una tragedia cuando veamos que ya parió también como vitamina de aquí el centro saben como bien aguada que recibimos a las doblas si no así es la puerta así con el pie le puede dar y ya tenemos muchas cosas que aprender de eso porque yo lo que he visto algunos vídeos que hasta una bolsa especial le ponen a la pero una bolsa especial y después cuando van cortando y hay solo queda en la bolsita blanca desde que se empezó a sembrar lo de la mata de huerto yo no sabía nada porque yo yo cuando lo que estamos aquí yo estoy aprendiendo todo lo que practican y escucho de cómo se plantan estas estas huertas y así me ha ido llenando un poquito el cerebro y la memoria y gracias a dios se me ha quedado algunas cosas entonces explique no puedes explique no lo he aprendido el proceso de este del fruto es porque el proceso va por ejemplo he aprendido el proceso de cómo se siembra este de cómo se porque también ha visto que hay manera de cómo de caja de de el tipo de cómo lo abonan de cómo es de dejan lo lo eso es los las cosas como para regar los canalitos así para que dejáramos para que llegara al lado para tener sólo una planta ya si nos llenamos de plantas aquí sí obviamente a la que está ahí abajo pero es que esa es un punto de referencia de que no tienes que hacer mi guarda está más amplia así como de la siempre aquí a un metro y allá cuánto le sembraste allá estaba más junta cuando te dijimos nosotros la primera vez la primera vez que sembraste allá te decían muy juntas porque estaba muy juntas pero papi se miraba la visión de mí se miraba con una visión como esto imagino que decía que iba a cortar un rato a acabar y me la cuidó han hecho bastante mal no voy a quebrar las plantas es un nombre loco no ha calmado calmado papá todavía recupera pero tampoco la aguja aquí hay otro otro otra cosa de que no a los hijos que de abajo lo han descuidado mucho y como que la sembraron y la dejaron algo como caiga es que es agua prácticamente ahí dentro de todo el que se ve como la saga las gasas esas con los paragrafos vaya vaya de tu tío el tío el tío el tío lagarto el tío lagarto solo porque el tío vaya y mira y ya que estamos hablando de descuido de todo va yo yo solo me acuerdo del día que yo vine y vi la chambonada que había hecho chúa con los trabajadores de chúa y ahora y yo les acuerda que yo le dije no ni modo aunque trabajemos más pero tenemos que hacerlo de nuevo tenemos que volver a empezar se acuerda mira el resultado qué bonito y ordenado se mira el alineado con la pista que empezamos a hacerlo no se viera de piedra de arriba hay una que está ahí donde no subimos aquel día aquí no sale ninguna de nada esta fue y mire vi el drone vaya vamos a tenemos que dar un tour por toda la huela grande si jota es que está mire cómo está desarrollada por eso es que toda la toda la mata está desarrollada bastante cuánto tiene alrededor y hay otras botas bien cholas también es que está chula 5 ahora si podemos hacer una buena tamala tamalea de lo de empisque de tamales de gallina riguas tenemos los pollos los gallos las gallinas si es cierto tenemos que ir a ver la granja también si así en cuatro meses que no hemos grabado como tres meses y medio que no hemos grabado ahí a ver si hay alguna producción esta línea de acá no sepe yo aquí no no pues porque dijeron que hay ahí a la continuación y aquí falta una porque no lo han tembrado no es que se ha perdido ya grandes y está hecho que habían buscado una de aquella pero por lo menos se puede una de estas que también crecidota puede sembrar y ya está una que la volaron y sólo nacieron los hijos yo la vi yo la vi por ahí la gruesa no si está volada ya está volada no está volado ajá es cierto imagínese sabe que que me quería traer ahora el drone papá el drone y y otra pregunta a jugar usted bueno que a veces que la dos turas suscriptores es el pululo va pero la gente la gente aquí local los vecinos cuando pasan por aquí que dicen de la huerta qué dice por ejemplo su papá miguel no le ha dicho que chula de huerta imagínese unos tres meses cuando esté todo eso todo bien crecido porque para mí que va a crecer tres cuartos un cuarto más por lo menos sino que la mitad más la tenemos que evitar cuando se lo recibe como evitar no sé si tanto gancho aquí le ponen aún hace uno se habla con la otra los surcos se queda como jalado también se puede decir si no mucho gancho va bien como mil ganchos la madera le preguntamos al maitro sobre la huerta que tiene el tío de la higiene tío lagarto y ya dice que le sacó tres cortes pero dice que en cada corte pero de hojas pero si esa nunca ha visto que tenga un racismo así nada no no tres cortes tal vez ha dado una producción si acaso una una pero no papas y esa es como unos cuatro o cinco meses antes que la de nosotros en invierno la sembraron sí no tiene ni siquiera un año papá no tiene ni un año de que la sembraron tal vez la hoja tal vez la hoja le han dado tres cortes de hoja o la ha vendido algo pero de producto no para la verdad que sí que estamos invadiendo propiedad privada impropiedad a seguir a ver ahí solo chequear desde lejos no tenemos que pedir permiso no podemos abusar imagínense le pasa algo a la huerta a los del 4 cuando vieron aquí algo hicieron fuera del terreno en la calle bueno si que andamos que andamos copiando los vídeos anteriores que estaba bien chiquitilla deseábamos ver la ciba hoy que la estamos viendo así se imagina cuando ya todos tengan el cojito rojo y el racismo ya salió los tucos lo que hicieron fue venir a pegar aquí va esta orilla pero lo que nosotros hicimos en los nuevos que vinieron los los pasamos para acá y dejamos todos los fregados a la orilla pero mire el plátano el guinello mire el guinello ella ya se le parece pero primero primero quiero que vayamos allá que lado no estaba la papa para ver qué pasó con la papa no 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 es que una sola un solo tipo pero estas iguales que molesta de aquí para estas dos líneas creo tres líneas y uno le cree si una elección se la creo le crea de él no es que no sé mire que de quién es este frijol rica la sembrada del papá de todo el papá y el sobrechubito pero ellos cuando cortan siempre llegan para la ciudad de eso hemos estado comiendo ah eso es pues miren esta pues miren esta está bien amarilla no ha crecido mucho el montón de ojo como que no va a producir yo la veo como que está como que un pero está siento que como como se llaman los plantas aquellos pequeños que son árboles grandes como mosaico mi mamá está así también me decía te veo muy chiquititas nutridas llamaría y nunca te voy a ver pues si crees mirar a los chiquitos los chiquitos de los nutridas de que todo lo amarillo si no mamá está como esta esta baja maría no creo que le quite en el nido de hormigas mire